Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón, te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte pero me fallé, yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular, perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón, te quiero con el corazón No pasa nada la verdad, a veces no me entiendo, soy bipolar, me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal y ahí voy, soy bajo y falló Qué loco me dejó tu amor, qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero Que malgatar mi tiempo con puros cuentos Oh, 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 oh Cuando soy de volar, me prendí un gallo y empecé a volar, y se me olvidó porque andaba mal, y ahí voy, subí el cambio y me cayó, que loco me dejó tu amor, que loco me dejó tu amor. Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero, es pensar en mi primero, ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero, y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos. Con puros cuentos. Muchas gracias. ¡Gracias! Yo fui débil, y no pude evitar llamar a tu celular, perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón. Te quiero con el corazón. No pasa nada, la verdad. A veces no me entiendo, soy bipolar, me prendí un gallo y empecé a volar, y se me olvidó porque estaba mal, y ahí voy, subí el cambio y me cayó, que loco me dejó tu amor. Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero, es pensar en mi primero, ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero. Y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos. Con puros cuentos. Con puros cuentos. No pasa nada, la verdad. A veces no me entiendo, soy de colar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, su vida me cayó Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincera Hoy andé a lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na, 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 ah, 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 ah. Lula, perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón, te quiero con el corazón. Lula, perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón. Te quiero con el corazón, no pasa nada la verdad, a veces no me entiendo, soy bipolar, me prendí un gallo y empecé a volar, y se me olvidó porque estaba mal, y ahí voy, subí bajo, y falló, que loco me dejó tu amor, que loco me dejó tu amor. Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero, es pensar en mi primero. Ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero, y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero, que malgatar mi tiempo con puros cuentos. No pasa nada la verdad, a veces no me entiendo. Cuando soy bipolar, me prendí un gallo y empecé a volar, y se me olvidó porque andaba mal, y ahí voy, subí bajo, y falló. Qué loco me dejó tu amor, qué loco me dejó tu amor. Pero pa' hacerte sincero, hoy en día lo que prefiero, es pensar en mi primero, ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero, y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero, que malgastar mi tiempo con puros cuentos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.